Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Parlamento Europeo denuncia que Nicaragua se ha convertido en una república del miedo y demanda sancionar al dictador Daniel Ortega. Estados Unidos declara que el régimen de Ortega pisotea a la juventud nicaragüense y les roba su futuro, al encarcelarlos por razones políticas. Minza oculta muertes por neumonía tras alerta de fallecimientos relacionados al COVID-19. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 16 de diciembre del 2021. El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución sobre Nicaragua que expone 12 puntos para ejercer mayor presión al régimen. Los europeos piden la inclusión de Daniel Ortega en la lista de personas sancionadas y desconocen los resultados de las votaciones del 7 de noviembre, las que calificaron de farsa electoral. También solicitan la creación de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la supervisión de los fondos europeos que pudieran fortalecer la corrupción del régimen y activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación. El Parlamento reiteró su demanda de la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos y concluye que la única solución a la crisis es un diálogo integrador y elecciones libres. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, demandó la liberación inmediata del joven Sergio Beteta, detenido el año pasado por ondear la bandera de Nicaragua, pidiendo la liberación de los presos políticos. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense expresó que el estudiante Sergio Beteta languidece en prisión desde diciembre del 2020 por protestar pacíficamente contra el régimen de Nicaragua. Reclamó que, mientras el régimen proclama soberanía, pisotea a la juventud nicaragüense y les roba su futuro. La dictadura mantiene en prisión a 28 jóvenes opositores menores de 25 años. La Embajada de Canadá para Nicaragua se sumó a la campaña Navidad sin presos políticos, que impulsan los familiares de reos de conciencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su perfil de Twitter, la Embajada respaldó la demanda que hace la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos, quienes solicitan una temporada festiva sin presos políticos. Estados Unidos y otros países también se han unido a la campaña que impulsan las organizaciones nicaragüenses, que solicitan la libertad inmediata, irrestricta e incondicional de los más de 160 prisioneros. El Ministerio de Salud, Minsa, decidió publicar una serie de boletines epidemiológicos correspondiente al 2021, los que mantuvieron guardados desde mayo del año anterior, luego que médicos independientes identificaran el incremento de muertes por neumonía atípica en el contexto de la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, el Minsa prefirió ocultar las cifras de personas fallecidas por neumonía en el presente año. Sin embargo, se confirma que los casos diagnosticados con neumonía aumentaron en el país. También revelan que en el 2021 han realizado más de 120.000 pruebas PCR para detectar el virus. El embajador de Rusia en Nicaragua prometió que Nicaragua tendrá lista en enero las vacunas contra el COVID-19-COVID-VAC, la tercera inyección rusa que se produce en los laboratorios Mexnikov de Managua, en alianza con el centro Chumacop. El diplomático dijo el miércoles a medios gubernamentales que la vacuna servirá para inmunizar a la población nicaragüense y exportarla en la región. El régimen Ortega Murillo no ha brindado detalles sobre cuántas dosis pretenden producir y han guardado silencio sobre la antigua promesa de fabricar la vacuna Sputnik en Nicaragua. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Este jueves, el Parlamento Europeo aprobó una nueva resolución sobre la situación en Nicaragua. Se trata de la cuarta resolución adoptada por los parlamentarios en lo que va de legislatura, después de las aprobadas en diciembre de 2019, octubre de 2020 y julio de este año. Los eurodiputados instan a la Unión Europea considerar la imposición de más sanciones al régimen Ortega Murillo. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ya había adelantado que el bloque considera que las votaciones de Ortega carecen de legitimidad. Conversamos al respecto con Juan Diego Barberena, abogado miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Primero, que desconoce el mandato de venido o el régimen resultante que surge de la farsa electoral del 7 de noviembre. Que eso ya se complementa con la declaración que Josep Borrell ya había hecho el 8 de noviembre, menos de 24 horas después de la farsa, ¿verdad? Es un elemento muy importante. El otro elemento robusto de esta resolución es que establece que el marco de solución a la crisis es un diálogo, ¿verdad? Pero un diálogo previo a cumplimiento de unas condiciones que la resolución determina o más bien califica como condiciones sine qua non, como son la liberación de los presos políticos, el retorno a seguras personas exiliadas, el retorno al organismo de derechos humanos, internacionales de derechos humanos, el cese de todo tipo de represión, el cese de Estado policial, la restitución de las personalidades jurídicas a los partidos políticos ilegalizados, el cese de aplicación de las leyes espurias y una serie de condiciones, ¿verdad? Que algunas de las cuales fueron retomadas o estaban ya acordadas, perdón, en los acuerdos de marzo de 2019. Todas esas precondiciones que eleva la Unión Europea las considera necesarias para que haya un diálogo que resuelva la crisis en Nicaragua, que apunte a unas elecciones libres, transparentes y observadas. Y esto es muy importante porque deja sobre la mesa la posición del Parlamento Europeo, ¿verdad? Encaminado a que no van a aceptar un diálogo bajo las condiciones de Ortega, ¿verdad? Configurado dentro de una asimetría que favorezca a las pretensiones de perpetuación de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ese es un elemento también muy importante a considerar. Y el otro elemento es que, bueno, insta el Consejo de Ministros, ¿verdad? Que es quien tiene a la final la decisión de la aplicación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación, ¿verdad? A que la aplique, ¿verdad? Y que pasen de restricciones y sanciones individuales a los funcionarios del régimen Ortega Murillo a sanciones ya un poco más colectivas, ¿no? Que es lo que le permite sostenerse en el poder, como, bueno, el acceso con incentivos y con flexibilidad y con apertura a los mercados europeos y demás. Y en ese sentido, pues piden que las restricciones avancen ya de lo individual a lo colectivo dentro de las disposiciones del acuerdo de asociación, siempre, obviamente, cuidándose de que esto no afecte al pueblo de Nicaragua. Entonces, es una resolución que en efecto ya sienta, digamos, un emplazamiento al Consejo de Ministros de la Unión Europea, pero que además de eso establece el desconocimiento del régimen Ortega Murillo, establece unas precondiciones para que un diálogo sincero de buena fe pueda resolver el problema por el que están pasando las y los nicaragüenses. Y le deja claro al régimen Ortega Murillo de que su aislamiento dentro de la Unión Europea, pero que también es un aislamiento que se extiende en el hemisferio occidental también, es más que evidente y que debe tener la voluntad de resolver el problema por el que está pasando el país en este momento, pero sobre todo como primera condición liberal absolutamente a todos los presos políticos con la restitución de todos sus derechos políticos, civiles y sociales. La resolución pide sancionar directamente a Ortega. ¿Qué significa esta petición? Sí, yo creo que el aspecto importante a resaltar es que la resolución pide pasar de las restricciones individuales hacia ya las sanciones un poco más colectivas que afecten, digamos, la base financiera, económica del régimen Ortega Murillo. Es un elemento fundamental, un golpe total a la dictadura. Ahora bien, ¿qué significa que la resolución pide sancionar directamente a Ortega? Bueno, establecer restricciones a Daniel Ortega en su carácter eminentemente individual, que pasa por aplicar las sanciones financieras al patrimonio que pueda tener Ortega y otro tipo de, digamos, de sanciones de carácter económico al individuo, ¿no? Sin embargo, esto es casi que ineficaz de la perspectiva de que Daniel Ortega no tiene, digamos, un patrimonio meramente a su dominio, ¿verdad? Ahora, desde su titularidad dominical, han desviado todas sus titularidades a nombre de terceros y testaferros, en consecuencia, las sanciones que en este momento puedan afectar al grupo que detendrá el poder, son las sanciones que vayan, que trascienden de lo individual a lo colectivo. Por eso digo que eso es fundamental y se dio un golpe total a la dictadura. Ahora, esta es la cuarta resolución del parlamento y Ortega sigue sin cumplir. ¿Acaso Juan Diego no son suficientes para debilitar a la dictadura y qué alternativas tiene la oposición ante la negativa, pues, del régimen? Esta es la cuarta resolución, si bien es cierto, del parlamento europeo y que la dictadura incumplirá deliberadamente tanto las resoluciones del parlamento europeo como la resolución de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos como de la Organización de Estado Americano, tanto en su consejo permanente como en su asamblea general. Creo que más que si son suficientes o no para debilitar a la dictadura, creo que la capacidad de coacción y de coerción que estas resoluciones puedan tener es lo fundamental. Coerción y coacción en cuanto a aplicar las máximas sanciones disponibles en los convenios internacionales, por ejemplo en la OEA, aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en el caso de la Unión Europea, aplicar dentro de la perspectiva del multilateralismo, aplicar la cláusula democrática del acuerdo de asociación. Y en el caso de las sanciones unilaterales o bilaterales, pues la salida de Nicaragua o la suspensión de Nicaragua, los tratados de libre comercio y demás, que es un tema también cuya complejidad es necesaria deliberar. Que en cuanto a la alternativa de la oposición, yo creo fundamental que la oposición debe y necesita aglutinarse, reagruparse, concentrar sus fuerzas para cambiar la correlación de cosas internamente en todo el país. Es ahí donde al final, como yo te he dicho en muchas ocasiones, donde la dictadura va a caer, donde los presos políticos van a salir y donde las transformaciones sociales se van a materializar dentro de Nicaragua. Por lo tanto, no podemos depender absolutamente del agilamiento internacional, de las sanciones financieras internacionales. Se requiere de que la ciudadanía dentro del país observe una opción de poder real que sustituya al régimen político dictatorial y antidemocrático de los Ortega Murillo. En este caso, a la oposición lo que le queda es ser una incidencia internacional eficaz, sin lugar a duda. Pero también es lograr superar sus contradicciones y cohesionarse, coaligarse internacionalmente, sobre todo dentro de Nicaragua. Muchas gracias. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En las redes sociales se compartieron fotos de las vacaciones que se regaló la familia presidencial en Cuba. Daniel Ortega viajó a la isla por supuestos motivos laborales para participar de la cumbre del ALBA, pero miembros de la extensa familia de sancionados presumieron de su recorrido en la Habana. Juan Carlos Ortega Murillo y su pareja Xiomara Blandino hicieron gala de su visita, donde también llevaron a los nietos del dictador, mientras otros parientes se paseaban en Rusia. Los Ortega Murillo son restringidos en varios países por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Incluso Blandino manifestó que se sentía afortunada de conocer la isla, la que aparentemente desestimó visitar en sus años anteriores. Los internautas reaccionaron remojándoles que será el único destino añorado que podrán visitar. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.